Las matadoras y las vengadoras tuvieron un versus. Las imágenes las vemos a continuación. Adelante, señor director. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Las acabamos de ver, rompiéndola en una discoteca del sur. Y este domingo nos las volvimos a encontrar. Pero esta vez, sobre una cancha de vole. Filsa y sus vengadoras se jugarían el partido de sus vidas frente a nuestras matadoras. El resultado, ya se lo imaginan. Filsa, nerviosa por este encuentro. Olvídate, nos van a reventar. Las matadoras nos van a matar. ¿Algo habrás entregado? Nada. Somos carne de cañón hoy. ¡La matadora, perda chica, por favor! Las matadoras no habían venido a pasear. Querían darse el gusto de aplastar a La Polita y sus amiguis. Capitana, llámelo ahora. Un consejo, por favor. ¿Qué quiere usted que va a suceder en este encuentro? Cúbrete la cara. Cúbrete la cara, Lóvar. Zapateza, cúbrete la cara. No, 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 porque yo no veo otra que mejor dada. ¡Muy bien! ¡Muy bien, dos caras! ¿Qué pasa, Lóvar? Nosotros también. ¿Cuántas caras tiene? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien, dos caras! ¿Qué pasa, Lóvar? ¡Exportación chinchana y natural! ¡Pura para la punta! ¡Pura para la punta! ¡Pueblito, distanitiza! ¡Exportación chinchana! ¡Purito nacional, dices! Pero acá tenemos un chinchana también. Y eso también es una chinchana. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere usted decirle vos? ¡No se va a decirle a mi hijo! ¡Muy bien, dos caras, Lóvar! ¡Muy bien, dos caras, Lóvar! ¡Muy bien, dos caras, Lóvar! ¡Uy, no! La guerra estaba declarada. Y desde el primer set, las Vengadoras tendrían problemas. Maricris estaba en otro partido. Yasmín se preocupaba por su cabello. Y Fiorella no se hacía una. Tilsa, como siempre avispada, exigió resfuerzo para su equipo. Y miren quién está por ahí. Sí, no podía faltar a un lugar donde hubiera carne. Es Waldir Sainz, quien la estaba pegando de barristas con las chicas. Un mostrario, un saludo, intensamente a las dos tribunas, de este acontecimiento inolvidable. ¡Tilsa! Y el aliento de la chica, y el saludo, y el saludo de la chica. A todos los chicas. ¡Tilsa! Se tomea todo en Perú, el sangre dice Rosario, todo muy bendito en la vida. ¡Aquí está silencio! ¡Aquí está silencio! ¡Aquí está silencio! ¡Aquí está silencio! ¡Ya me llamo! ¡Aquí está silencio! A veces me tiene puntitos sacando, ¿no? La victoria, como era obvio, sería para las profesionales. El primer set, Till y sus amiguis cayeron 15 a 3. Y en el segundo y último, las voleibolistas se impusieron por 26 a 11. ¡Bueno! Y antes de despedirse, quiso dedicarle unas palabras a Vanessa Terquez, con quien compartirá roles en el reality de frecuencia latina. Titanes. Ya vamos a estar en Titanes, se vienen un montón de sorpresas, los participantes están de temer, se van a caer de espalda. Así que prepárense, prepárense, porque en Titanes no tiene competencia. ¡Qué antro de esa Vanessa Terquez! Linda, la verdad que yo no la conocía de antes, nos hemos conocido por el programa y un éxito. Y otra cosa. ¡Va a haber mucho, muy buen futuro de esta semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!